Hola, muy buena tarde, me veo, soy Francisco, de parte de mi canal Mina Tecnológica, ahora quisiera traerles un corto video de cómo pueden crear un hipervínculo desde una presentación de PowerPoint hacia un destino que puede ser variado, cuando digo variado me refiero a que puede ser a un archivo local que se encuentre dentro de la misma máquina o computadora, puede ser también en la misma diapositiva que la puedan redireccionar hacia otra, también puede ser hacia otro archivo de PowerPoint o también puede ser a un link o URL que se encuentre en internet, un video, una red social, etc., ¿de acuerdo? Entonces, acá directamente está una presentación que yo seleccioné, ¿de acuerdo? Obviamente, pues no voy a entrar en detalles sobre esto, yo voy a copiar acá lo que es mi Facebook, cuando yo lo pongo como Facebook, entonces yo copio mi link. ¿Cómo yo creo el hipervínculo? Simplemente seleccionándolo, le doy clic derecho, esto influye para todo tipo de PowerPoint, 2010, 2013, 2016, 2007, clic derecho, sobre lo que se copia tiene que ser una ruta, ¿de acuerdo? O una palabra, cualquier cosa, pero se va a redireccionar, entonces yo le voy a dar hipervínculo. Como le decía, archivo o página web existente, entonces acá nos dice a una carpeta, a una página que se haya consultado directamente aparece en esta ruta o un archivo reciente, ¿listo? Lugar de este documento, como le mencionaba, se puede redireccionar a una diapositiva, sea la última, la siguiente, la anterior, o la que ustedes directamente le quieran dar la posición, enviarlo a un documento nuevo, ¿de acuerdo? O también que se me pasó a un correo electrónico, ¿listo? Entonces vamos a seleccionar el primero, archivo o página web existente. No es un archivo, es una página web, le voy a dar acá la dirección de la misma página. Como le digo, acá en la parte inferior donde yo copié el link del Facebook, puede ser una palabra, no hay necesidad de que sea el mismo link, ¿listo? Pero por presentación se deja completo, entonces acá le doy la misma dirección, le damos a aceptar y él ya nos queda directamente con el hipervínculo. Como nos damos cuenta, ejecutamos la presentación y al pasar el clic directamente por el link, nos va a poner el cursor de la mano. Entonces le damos un clic, él va a buscar directamente en internet esa URL. En ocasiones puede tardar unos segunditos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a esperar que cargue para que ustedes puedan ver. mire, le abré el navegador, aquí no estoy logueado, autentificado y me lleva a mi página como tal, perfecto. Y listo, entonces en caso obviamente de que lo quieran borrar, lo seleccionan, le da a quitar hipervínculo y ahí fue borrado, ¿sí? Entonces de verdad espero que el video les haya servido o les pueda servir en una próxima ocasión, no olviden compartirlo si lo necesitan, suscríbanse al canal que le dé a extraer información, puede ser básica o también directamente avanzada en lo que uno pueda enseñar, pero sé que puede servirle a mucho, no a todas las personas pero sí algunas y yo me quedo la verdad con ese conjunto pequeño. También le pueden dar like al video, la suscripción y como les digo siempre estoy para servirles. Buenas tardes y que estén bien.